por qué mi perro se rasca mucho que los perros se rasquen siempre en la misma zona de su cuerpo puede indicar bastantes cosas algunas veces tu perro trata de darte señales pero tú no las entiendes y por ello es que hoy acá en recoqueo te enseñaremos por qué tu perro se rasca tanto y qué quiere decir pero antes de que comencemos este vídeo debes darle clic al botón de me gusta suscribirte a nuestro canal y por supuesto no olvides en activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos algún vídeo ahora sí comencemos porque se rascan tanto en los perros es sumamente normal que se rasque en su piel ya que algún mosquito los pudo haber picado o incluso pueden tener alguna garrapata sin embargo hay momentos en los que suelen rascarse con mucha insistencia llegando a romper su piel pero porque hacen esto aunque las causas de que se rasquen tanto pueden ser muy variadas las podemos resumir en las picaduras de los insectos presencia de parásitos y alguna enfermedad de salpullido tal como la alergia qué hacer si tu perro se rasca mucho en alguna zona en primer lugar no puedes entrar en alarma así que cálmate ahora debes buscar minuciosamente los síntomas que pueden llegar a presentar el animal debido a esta picazón de esta manera debes colocar el perro encima de una silla mesa o banco para poder buscar algunos síntomas tales como enrojecimiento de la piel mal olor color de la piel atópica pulgas garrapatas piojos piel con escamas o pequeñas picaduras en el caso de que tu perro presente algunos de los síntomas que te hemos descrito entonces deberás acudir a un veterinario para que se designe el medicamento necesario y así se pueda recuperar rápidamente qué pasa si tiene la piel irritada se sabe que la piel de un can está irritada porque se puede apreciar como la zona en la que se estaba rascando está enrojecida y caliente al mismo tiempo si este es tu caso entonces es muy probable que tu perro tenga alguna afección estas infecciones son ocasionadas por una alergia debido al alimento sarna una picadura de una pulga hongos en su piel seborrea dermatitis atópica presencia de garrapatas o incluso la picadura de algún insecto como una avispa o abeja de igual forma la mejor manera es descartar cualquier tipo de infección que pueda perjudicar la vida de tu perro para hacer esto debes visitar cualquier centro veterinario pero cuando no debo llevar a mi perro al veterinario aunque generalmente la aplicación en los animales debe ser atendido por un veterinario profesional si esta comenzó se debe a la presencia de alguna garrapata o pulga entonces lo puedes curar desde tu casa aplicando alguna loción anti pulgas o incluso bañándolo con vinagre para ello puedes ver o buscar algunos remedios caseros por internet donde conseguirlos acá en nuestro canal en recoqueo tenemos varios vídeos sobre este tema espero que te haya gustado este vídeo por favor regálame tu like suscríbete a nuestro canal y no olvides de activar la campanita para que así recibas una notificación cada vez que subamos algún vídeo a nuestro canal esto ha sido todo por hoy acá en recoqueo hasta la próxima ah 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 Gracias.